...a través de la pintura. Tafara, luego de haber vivido en Europa y en esta propuesta de Cableogar de Rosario, ¿cómo se siente trabajando con esta gente? Buenos días. No, muy bien, buenos días, buenos días. Muy bien, muy bien, muy bien. Además, ellos me apoyan en donde yo archivo mis cuadros, que sirven de decoración. Lo que yo realizo se denomina Arte Pop. ¿El Arte Pop es vendible hoy? Sí, pues es una de las artes modernas. Quizá hemos salido de lo tradicional, que era el ranchito, el lago, las nubes, para entrar en lo moderno que es el Arte Pop, como avanza la tecnología, como avanza la ciencia, también el arte tiene su avance. El Arte Pop nació en los años 60. Su denominación se llama Arte Popular. Y tiene en el Arte Popular, que es el Arte Pop, yo tengo mi propio estilo. Como todos los artistas tienen su propio estilo. Es decir, ¿cuántos de los códigos en estos últimos tiempos, en el marco de la pintura, para con sus compradores de cuadros? No, no, los códigos siempre son los mismos. Siempre está la pintura del Renacimiento, el impresionismo, el expresionismo, y la pintura abstracta, y lo que yo hago es que es Arte Pop. Es algo de Arte Pop, tiene elementos de Arte Pop. Pero son figurativos mis cuadros, o sea, que son accesibles. O lo puede ver cualquier persona, que sea entendida en arte o no, y se adapta a los cuadros. Son transmisibles, sí. ¿Cuál es el valor de los cuadros en dinero? Bueno, mi cuadro, más o menos, está cotizado según mi marxán. Mi marxán es la que se especializa en vender los cuadros. 1.500 dólares, aproximadamente, cada cuadro. ¿Qué papel jugó en su vida, su experiencia en Europa, y esta permanente experiencia del ida y vuelta a Buenos Aires? ¿Cómo se enriquece? Bueno, en Europa, por supuesto, allá es la cuna del arte. He tenido muchas oportunidades de hablar con grandes artistas, ¿no es cierto? Y, por supuesto, acá en la Argentina, si me despreciarla, es un campo un poquito no tan ducho en arte. Pero hay campo, más en Buenos Aires, digamos, que en la provincia de Santa Fe. Héctor, ¿el arte es para todos o es para una delita? Yo diría que el arte es para todos, porque si escuchamos, por ejemplo, a grandes... Vamos a preguntarnos, por ejemplo, a alguien muy popular que es Carlos Gardel. Carlos Gardel es aceptable a todos, porque es buen cantor. Así que el que hace arte, en general...